A ver, Juan, estás hablando y te quiero cortar. Yo tengo acá un intercambio de diálogo con Gustavo Martínez en vida, con vos. ¿Me permitís que me meta en ese chat? Porque me parece que también revela aspectos. Se lo mandé a la producción para eso. Bueno, Gustavo Martínez, ¿no? Se ve la fotito. A ver, ¿lo tenemos en el aire? Yo lo leo de acá, pero ahí tienen. Hola, Juan, lo vamos a hacer, pero esperame, supongo que es una nota. Una nota, correcto. Lo vamos a hacer, pero esperame que yo pueda hacerlo, ojalá me entiendas. Entonces vos le decís, Juan, a Gustavo Martínez, ¿cómo andás, Gustavo? ¿Estás mejor? Sí, obvio que te entiendo, a tus órdenes. A lo cual, dice Martínez, estoy mal. Estoy mal, porque no puedo trabajar. Yo soy profe de educación física y desde marzo no puedo trabajar y me tiene mal. Yo trabajé toda mi vida y un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta. Yo vivo en la casa de Ford, porque soy tutor de sus hijos, pero me siento mal no poder hacer lo que me gusta. Te mando un fuerte abrazo. Sí.